Yo que te conozco bien, porque tus sentimientos desnudaste Aquella noche cuando me besaste, llegué al cuento que no conocía De un hombre que te maltrataba y te juró que te quería Dime si estás bien, si en la intimidad sientes lo mismo con él Escápate y dame ya Yo que te conozco bien, porque tus sentimientos desnudaste Aquella noche cuando me besaste, llegué al cuento que no conocía De un hombre que te maltrataba y te juró que te quería Dime si estás bien, si en la intimidad sientes lo mismo con él Escápate y dame ya Yo soy yo Un hombre que te maltrataba y te juró que te mató